Y bien, como sabemos, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, ha pasado de ser, digamos, el ministro estrella al ministro en este momento atacado por varios sectores, de alguna manera pues a quienes sostienen que hay una suerte de conjura contra el ministro Saavedra y otros que sostienen que está siendo objeto de un bullying político. Pero el hecho es que está, de alguna manera, vinculado a dos temas que han sido señalados en los últimos días, las últimas semanas en los medios, dos denuncias. Una en relación al Comité Olímpico Peruano, donde se habría producido una suerte de malversación de fondos, en fin, respecto de la cual él estaría enterado, eso es lo que se dice, y la otra no habría tomado acción o no lo habría revelado. Y el otro tema tiene que ver con esta compra de computadoras por 146 millones de soles que habría beneficiado a personas vinculadas a la directora de la OGA, que fue la que realizó la compra en el Ministerio de Educación. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, no he resumido muy apretadamente los dos casos. ¿Qué tiene usted que decir en relación a esos dos casos? A ver, miren, primero empecemos por el segundo, ¿no? El tema este de esta compra de computadoras. En primer lugar, mostrar mi indignación por la posibilidad, porque todavía es una investigación, de que haya habido algún tipo de mal uso de recursos, de estos recursos que nos cuestan tanto conseguir para poder invertir en educación. Nosotros tenemos un objetivo de reforma claro como país, es una reforma urgente, necesaria, gastamos muy, a pesar de las mejoras, gastamos muy poco en educación todavía, entonces todo dinero tiene que ser bien utilizado. Dicho eso, dada esa indignación, hay una denuncia de la Fiscalía, de la cual nos enteramos por la televisión el día domingo, es una denuncia bastante compleja, ¿no? Es de empresas que han provisto de computadoras al Ministerio y que detrás de estas empresas hay manejos extraños de dinero que se vinculan con distintas empresas y distintas gentes que eventualmente podrían estar ligadas a funcionarios, bueno, un exfuncionario y a una funcionaria del Ministerio. ¿A la directora general de la OGA? De la Oficina General de Administración, que ya renunció el día lunes. ¿Es una persona de su confianza? Ese cargo es un cargo de confianza, ¿no? Por eso es un cargo importante, por eso es importante, uno, la renuncia de esta persona, es así, ella empezó cuando fue en mi gestión. ¿Cómo fue? ¿Qué explicación le ha dado de esto? Ella tiene que pasar por el proceso, digamos, por un lado, la denuncia que está haciendo, digamos, la investigación que está haciendo la Fiscalía, y nosotros lo que hemos hecho inmediatamente el día lunes es oficiar en primer lugar a la Contraloría para que analice, investigue las compras de equipamiento que hemos hecho en general, ¿no? Nosotros, obviamente, indicios no tenemos de que haya ninguna irregularidad en el proceso de las compras. Si hubiera habido algún indicio ya lo hubiéramos investigado. No tenemos ningún indicio, pero igual tenemos que asegurarnos de que no haya ningún manejo extraño. Entonces, por eso le hemos oficiado en primer lugar, el mismo día, lunes a las 10 de la mañana, oficiamos a la Contraloría para que analice nuestras compras, y por otro lado, simultáneamente a la Procuraduría del Ministerio para que haga las denuncias correspondientes por si es que hay alguna responsabilidad de algún funcionario. La Procuraduría ya hizo una demanda, una denuncia que ya la presentó hoy día a la Fiscalía. Entonces, esa investigación tiene que seguir su curso, ¿no? Y asegurarnos, por un lado, de que ver si es que hay alguna responsabilidad de algún funcionario, ver que se han utilizado bien los recursos, y también asegurarnos de que cualquier cosa similar no vuelva a pasar de ninguna manera en el Ministerio. El tema de la corrupción para nosotros es absolutamente vital, porque el Ministerio, el sector de Educación en su conjunto, es un sector que, si bien tiene que invertir más todavía, es un sector que invierte mucho. El sector de Educación es un quinto del Estado. Entonces, es muy importante el trabajo permanente del sector contra la corrupción. Entonces, eso es algo que nos preocupa muchísimo. Entre paréntesis, una de las críticas que se le hace es que tiene muy poca capacidad de gestión o de ejecución de gasto en inversión. Estoy mirando caras estadísticas y, efectivamente, es el sector, junto con producción, que menos avance tiene en lo que se refiere a gastos... Mire, no. Los datos, el patrón, lamentablemente, el patrón de inversión del sector es bastante cíclico y se acelera al final del año. Lamentablemente, por el hecho de que tenemos presupuestos anuales y no multianuales. Entonces, siempre ha habido esta discusión de la ejecución del sector. Pero aquí el reto es doble. El reto es que hay que ejecutar efectivamente, pero hay que ejecutar bien. Hay que ejecutar bien, con eficiencia, comprando lo correcto y comprando de una manera que no tengamos problemas o denuncias de este tipo. Entonces, este es un tipo que nos preocupa mucho. Porque de alguna manera se empantanaron en el Ministerio en todos los temas de asociaciones públicos, privadas y obras por impuestos. No, el tema de obras por impuestos sí ha avanzado. Nosotros tenemos en este momento ya 120 millones ya adjudicados. Esperamos poder adjudicar dos colegios de alto rendimiento más en las próximas pocas semanas. Que son cada uno por montos alrededor de 60 millones de soles. Entonces, OXI ha avanzado. Obras por impuestos ha avanzado. Asociaciones públicas y privadas ha sido un proceso bastante lento. Efectivamente, tenemos una cartera importante de asociaciones públicas y privadas, pero ha avanzado mucho más lento de lo que nosotros hubiéramos querido. Y la reforma de proinversión es algo urgente, es necesaria. Creo que hay muchas expectativas con el nuevo jefe que tenemos de proinversión. De tal manera que nos permite acelerar esos procesos. De acuerdo. Y, bueno, el otro caso es el caso del IPD, el Comité Olímpico Peruano. Estos audios de Francisco Bosa, que se refieren a una conversación que había tenido con usted, en la que usted le dice algo así como que hay que ponernos de acuerdo en el mensaje. Tenemos que tener un solo discurso en el manejo de este tema. Y ese solo discurso significa, no se sabe bien, pues, qué explicación nos puede dar. Aparentemente hubo malos manejos o malversaciones. Se usó mal unos recursos que fueron transferidos al Comité Olímpico Peruano. Entonces, había que unificar el discurso en el sentido de que había que ocultar las cosas. ¿Cuál es el...? No, no, no. Eso yo creo que hay... Para empezar, esto es un video, es un audio de Francisco Bosa con traseros. Y, obviamente, a nosotros nos ha indignado también que la conclusión de ese audio, por parte del congresista Abogataz, que estaba invitado en el programa, fue, bueno, entonces el ministro es el jefe de la banda. Eso fue un exceso. Eso fue un exceso. Eso es una cosa... O sea, sí es cierto que ha habido, por parte, ¿no?, de esta persona, tergiversaciones y confusiones en la información que se ha estado dando, pero, bueno, ese es un nivel. Y mala información, creo yo también. Pero ya pasar a ese nivel de difamación, ya yo creo que es cruzar una línea. ¿Qué lo va a encuiciar? Sí, o sea, nosotros vamos a plantear una denuncia, ¿no?, por difamación. ¿Por qué? Ahora, yo creo que es importante que la gente entienda, cosa que hemos explicado varias veces, inclusive en el Congreso de la República, el tema este del Comité Olímpico Peruano. El Comité Olímpico Peruano es una entidad privada, privada. Entonces, una de las grandes críticas es, ¿por qué no removemos al presidente del Comité Olímpico Peruano? Porque no lo podemos remover, porque no es una entidad pública, no depende del IPD. Es una entidad privada. Ahora, lo que sí es cierto es que este señor, bueno, el Comité Olímpico Peruano en general, recibe, así como las federaciones deportivas, recibe o ha estado recibiendo subsidios públicos, lo que se le llaman subvenciones. Son subvenciones que es la manera a través de la cual el sector público, el Estado, apoya el deporte. Entonces, estas subvenciones van a las federaciones y van también al Comité Olímpico Peruano. Y lo que sí es cierto es que el Comité Olímpico Peruano no ha rendido cuenta de manera satisfactoria de esos recursos públicos. Entonces, como no lo ha hecho, nosotros hemos tenido que, en primer lugar, hacer las acciones administrativas, luego ha tenido que entrar la Contraloría, trabajando junto con el IPD, para ver los errores en estas rendiciones de cuentas, y luego hemos tenido que hacer ya las demandas a nivel de Poder Judicial, para que ellos nos rindan cuenta apropiadamente de los recursos que han recibido del Estado. Entonces, nosotros sí podemos avanzar... Además, habría habido un mal uso de esos recursos. Claro, es un mal uso, un uso para otras cosas, distinto. Cuando uno le da recursos a alguien en el Estado, o le da algún privado de recursos, para una cosa solo se pueden utilizar en eso. Entonces, un ejemplo, y eso es algo que se mencionó, es recursos que se otorgaron al Comité Olímpico Peruano para que le pague una cuota a la ODEPA, a la organización panamericana, que es la dueña, digamos, de los Juegos Panamericanos, es la organización panamericana del deporte. Nosotros recibimos, nosotros le hemos dado recursos al COP, al Comité Olímpico Peruano, para que le pague esta cuota a la ODEPA. La ODEPA nos envía una carta diciéndonos, el COP no tiene ningún adeudo con nosotros. Entonces, hasta ahí, eso está bien. Pero nosotros le decimos al COP, bueno, qué bien que nos digan eso, pero denos un voucher, digamos, el depósito en el banco, en el cual se muestra que efectivamente esos recursos se transfirieron a la ODEPA. Y ese voucher no lo hemos recibido. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que iniciar las acciones judiciales contra el Comité Olímpico Peruano. Entonces, eso sí podemos hacer, y eso sí hemos hecho. Lo que no podemos hacer es remover al señor Quiñones, que es el presidente del Comité Olímpico Peruano. Entonces, hay cosas que podemos hacer como Estado, hay cosas que puede hacer el IPD, ¿no?, para asegurarse el buen uso de los recursos públicos, pero no puede remover a una persona que pertenece a una entidad privada. ¿Pero a qué se refería Francisco Bosa cuando dice que usted dijo, o le dijo que, bueno, había que unificar el discurso, tener un solo discurso en este tema? Pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Bueno, lo que dijo exactamente Francisco Bosa fue, o lo que se le oye decir en el audio es, y como a las 5.30 de la tarde recibí una llamada del despacho, y bueno, me pasaron con él, se refiere al ministro, y me dijo, oye, tenemos que tener un mismo discurso, este pago del Comité Olímpico, que no lo ha hecho, yo tengo un documento de no adeudo. Entonces yo lo tuteo y le digo, Jaime, este es un papel que tú no puedes demostrar, porque has iniciado una acción civil, no entiendo. Lo que pasa es que se le había movido el gallinero y estaba forzando la situación para que se le transfiera. No entiendo nada, pero me imagino que se refiere a este caso, el pago de la ODEPA. Bueno, yo tampoco entiendo mucho, y eso no es una conversación conmigo, eso es una conversación con algún tercero, pero presumo, por lo que estás leyendo, que se debe justamente, se refiere, presumo, hablando con alguien a esto que le estoy diciendo, que tenemos un papel que muestra que no es un adeudo, y como justamente yo te acabo de decir, eso está bien, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces justamente por eso nosotros le hemos pedido al Comité Olímpico peruano que tiene que demostrarnos que ese pago se ha hecho. Como no lo ha hecho... Y esto es un discurso único, tenemos que tener un solo discurso, ¿a qué se refiere? Mira, no sé a qué se refiere, no sé... ¿No recuerdas el impuesto? Mire, en el sector público a mí no me... Yo no recuerdo exactamente una conversación así, pero no sería raro tampoco, que yo hablando con mis viceministros o con cualquier funcionario le diga, oye, tenemos que explicar bien las cosas, no podemos explicar las cosas de manera desordenada, si se tiene que explicar de esta manera que la opinión pública entienda bien lo que estamos haciendo. Eso sería completamente natural que se lo dijera. Eso no me sorprendería. Pero no es un tema de esconder nada. Te das cuenta, aquí el punto central es que esa inferencia de que entonces... Porque si dice, tenemos que tener un discurso ordenado y tenemos que explicarle las cosas bien a la gente, eso es algo que yo puedo haber dicho, eso sí lo puedo haber dicho, hay que explicarle bien las cosas bien a la gente, es porque estos temas son reados, y por ejemplo, no se entiende hasta ahora de que el Comité Olímpico Peruano es una entidad privada, y que yo no puedo remover a ese señor. Y tampoco se entiende que no estamos haciendo nada. Por supuesto que estamos haciendo, pero lo más que podemos hacer es denunciar al Comité Olímpico Peruano por la mala rendición de cuentas que ha hecho hasta este momento. Y la otra cosa que hemos hecho es que desde mayo, si no me equivoco, del 2015, ya no hay ninguna subvención al Comité Olímpico Peruano. Lo cual es malo, porque en verdad, todo Comité Olímpico en todos los países cumple un rol importante en la relación entre el país y el Comité Olímpico Internacional, y el Movimiento Olímpico Internacional. Entonces, para nosotros, es malo que el Comité Olímpico Peruano esté en esta situación. Es malo no poderle dar recursos para que hagan sus actividades, pero lamentablemente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque su administración no es suficientemente eficiente, y no lo podemos hacer porque no ha rendido cuentas apropiadamente de los recursos públicos que ya les hemos dado. Bueno, pasando a otro tema rápidamente, porque nos está ganando el tiempo. El asunto de las universidades, de la ley universitaria y la SUNEDO. Hay una especie de, en este momento, de contraataque en el Congreso. Hay una propuesta del Partido Aprista, particularmente de Velázquez-Kesken, para cambiar por completo la naturaleza de la SUNEDO. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Mira, un cuerpo legal tan complejo como la ley universitaria siempre requiere perfeccionamientos y mejoras. Y nosotros justamente estamos en un proceso en el cual, y hemos tenido varias reuniones con rectores de universidades privadas, rectores de universidades públicas, hemos tenido una primera reunión con estudiantes, nos faltan dos reuniones que vamos a hacer en regiones, de tal manera que podemos recoger de los distintos estamentos universitarios su opinión acerca de mejoras que se pueden hacer a la ley universitaria. Hay un conjunto de temas, ¿no?, en los cuales nosotros creemos que se requieren perfeccionamientos a la ley. Por ejemplo, el tema de la prohibición de que los profesores de más de 70 años puedan ejercer cargos administrativos, es algo que debe ser paulatino. Por ejemplo, hay imprecisiones respecto de beneficios específicos que reciben los catedráticos de universidades públicas ligados a 25, 30 años de servicio, que no son claros y que se deben aclarar. El tema de los ciclos de verano, ¿no?, que tampoco es clara la ley y en verdad me parece bien que los chicos puedan adelantar cursos en el verano y por lo tanto no acabar en 5 años sino acabar en menos. El tema de que los jefes de práctica tienen que ser titulados. La educación a distancia, ¿no?, es muy restrictiva la ley, ¿no?, el número de créditos para estudios generales. Yo creo que es correcto que todas las universidades deben tener estudios generales, pero no tiene que ser un número fijo de créditos, debe ser un número mínimo de créditos. Entonces, todos estos ejemplos que te estoy dando vienen de estas discusiones. Y yo creo que hay muchas correcciones que hay que hacer a la ley, perfeccionamiento que hay que hacer a la ley y juntando eso nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que apunta a eso. Lamentablemente, el proyecto de ley que está en el Congreso hoy día, digamos, lamentablemente va en la dirección exactamente opuesta, ¿no? Va en la dirección de regresar a lo que teníamos antes. a lo que teníamos antes que era universidades en las cuales no había órgano rector, ¿no? Como hoy día el sector educación es el rector de la política universitaria y nosotros como país, como cualquier país del mundo, tiene que tener una política universitaria, tenemos que asegurarnos. De acuerdo, eso es regresar a lo que teníamos antes, eso es regresar al caos que teníamos antes, eso es regresar a un esquema en el cual lo que nos importa es el beneficio, bienestar, interés, ¿no? de quienes manejan las universidades y no el beneficio de los jóvenes. Ahora, el argumento de los congresistas o de algunos congresistas es que lo que pasa es que la SUNED afecta la autonomía de las universidades. Y yo creo que ese argumento, bueno, ese argumento es falso y yo creo que quienes lo ingrimen esgrimen saben perfectamente que es falso, ¿no? Porque las universidades deciden públicas, públicas y privadas, inclusive las públicas, que uno puede decir, bueno, las públicas uno puede tener alguna injerencia, ellos deciden qué carreras dictan, qué cursos dictan, qué profesores dictan, cómo los dictan, cuáles son sus mayas curriculares y no hay nada que el ministerio o la SUNED pueda decir sobre eso. La autonomía académica es absolutamente, es absolutamente garantizada. No tanto es así que, por ejemplo, hay algunos temas en los cuales yo digo, del punto de vista, por ejemplo, de la carrera de pedagogía, ya para formar profesores, para formar maestros, ¿no? Hay cosas que a mí me interesaría que las universidades hagan. A mí me interesaría, por ejemplo, que las universidades, tanto públicas como privadas, incrementaran, ¿no? hicieran más difícil el ingreso a la carrera de educación, ¿no? Porque ahora, en muchas universidades, es el puntaje más bajo para entrar a la carrera de educación. Eso no debe ser así. En los países que tienen un buen sistema educativo, que la profesión del maestro es valorada, justamente la carrera de pedagogía, la carrera de educación, es la cual es la más difícil de entrar. Acá en Perú es la más fácil de entrar. Eso, yo quisiera que eso cambie. Pero yo lo único que le puedo decir a las universidades, ya sean públicas o privadas, es persuadirlos. Oye, a mí me parece que eso debería ser así. ¿A usted no les parece que eso debería ser así? Trabajémoslo juntos. Eso es lo único que yo no puedo hacer. Si no fueran autónomas, si estuvieran bajo el... subyugadas por el ministerio, entonces yo les ordenaría que hicieran eso. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo quisiera que... O sea, eso es por ley. Y eso lo sabe todo el mundo. No hay ninguna autoridad universitaria, seria, ninguna autoridad universitaria seria que diga yo no tengo autonomía respecto del ministerio o de las UNED. Ninguna. Entonces, los congresistas que están utilizando esto es un argumento que ellos mismos saben que es falso. Entonces, ese tema de la autonomía lo garantiza la ley y además, en la práctica no se da. De acuerdo. En la práctica, coma, se da. Se da esta autonomía. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, Ministro. Al contrario. Muchísimas gracias, Jaime. Por la invitación. Vamos a una pausa. Gracias.